¿Qué es la educación de la República Argentina? Muy similares a la realidad que tiene la Argentina en muchos lugares, América Latina en muchos lugares. Se lembro que hay otras personas como la hermana Alcira, que son estos héroes que tenemos nosotros en nuestro país. En cada uno de los lugares de la Argentina encontramos héroes anónimos como ellos, que merecen todo nuestro reconocimiento y todo nuestro apoyo. En la medida que vamos a encontrarlo, muchas veces, porque lo hacen desde más profundo anonimático. Es una realidad que nos conmueve de manera profunda. Nos hace, lógicamente, pensar que estas respuestas no pueden esperar un segundo más y nos ponen a nosotros en acción inmediatamente. Conocemos esta realidad, recorremos nuestro país, recorremos nuestras provincias. Y, lógicamente, nos compromete día a día y momento a momento, cada vez que descubrimos un niño más, o una maestra más, o una madre más, en una situación como la que se puede haber visto en las láminas anteriores. Podemos decir que compartimos los objetivos que tiene educar, de buscar más y mejores escuelas, cual que recién contaba, una realidad que atraviesa Córdoba y cómo van creando escuelas, se van ampliando. Yo puedo decir que eso se va repitiendo en todas las provincias argentinas. En la Argentina, el país, el presupuesto en educación de la Argentina, ha incrementado, por eso, el producto, el producto enormemente. En mil provincias, el 38% del presupuesto del poder ejecutivo se destina a educación. Casi 4 de mil pesos están en la educación. Obviamente, lo primero que se busca es una política inclusiva, es decir, lo queremos a todos dentro del sistema. No importa dónde se encuentre, no importa cuán impenetrable sea el lugar, a ese lugar vamos a llegar a la educación. No importa la edad que tenga la persona, a esa persona también la tenemos en el sistema. No importa si tiene alguna discapacidad, también lo tenemos en el sistema. No importa si al colectivo hay buen error y están privados de la libertad, porque en el contexto del siglo también llevamos a la educación. Obviamente, sirve asignar un centímetro de calidad, al contrario, buscando cada vez mayor calidad en el sistema educativo. Que vengan a la escuela, que hagan una buena trayectoria dentro de la escuela, que adquieran las capacidades y los conocimientos que tienen que adquirir en cada uno de los niveles. Ese es nuestro desafío, ese es nuestro norte y para eso trabajamos. Sin importar dónde estén y sin importar todo lo que dije anteriormente. Nosotros buscamos un país federal de las provincias del norte, desde cada una de las provincias, pero particularmente ustedes conocen la historia argentina, mejor que nadie, sabe. Como los indicadores socioeconómicos y culturales, una gran cantidad de mediciones por donde la tenemos nos desfavorecen enormemente a las provincias del norte argentino. Buscamos un camino federal, planteamos alternativas para que esto sea así. Encontramos muy buenas respuestas también, le voy a decir, estamos construyendo un país más federal. Lo mismo dentro de la provincia. La provincia de Salta repite lo que la Argentina repite con la provincia. Es decir, un centro en Buenos Aires y la demás provincia, un centro en Salta capital y los demás municipios. Con la mitad de la población dentro de la ciudad de Salta. Buscamos ese federalismo. No entendemos otra manera de hacerlo que trasladando capacidades y recursos a cada uno de los departamentos y a cada uno de los municipios. Si queremos una Argentina fuerte, tenemos que tener argentinos fuertes en todos los lugares del país. Y si queremos una Salta fuerte, tenemos que tener Salteña fuerte en cada lugar. Y lógicamente trabajamos para el futuro. Ahora, el futuro este nos establece básicamente la premisa para decir de dónde venimos, cómo estamos y a dónde vamos. Y yendo al tema educativo y en tan poco tiempo que queremos. Estamos trabajando en 31 indicadores que nos establecen en cada uno de los niveles. Por ejemplo, el nivel inicial de la tasa de cobertura, incluida obviamente la salista de 4, la salista de 5 y también salista de 3. Entonces, en lo que es el nivel primario, medirnos cómo estamos en la repitencia, en abandono, en promoción efectiva, en tasa de ingresos. De dónde venimos y a dónde estamos yendo. Y el a dónde estamos yendo establece cuál es el indicador que tenemos en este momento. Y año a año, una tasa y un objetivo establecido en un convenio que estamos por hacer con naciones. Queremos llevar año a año la repitencia de, por decir uno de los 31 indicadores, de la primaria, desde el 6,0% al 3,3% o al 4%. Y discutir cada uno. Eso implica que son 5.000 saltaños menos que van a repetir. Para eso eso implica una estrategia, para eso implica un conjunto de acciones, para eso implica un presupuesto lógicamente comprometido año a año y saliendo a dónde vamos a poder. Cuando uno analiza, además de estos indicadores, cómo estamos en el área de lengua, cómo estamos en el área de matemáticas, en ciencias naturales y en ciencias sociales. También, por el operativo nacional de evaluación, queremos ir monitoreando en cada una de nuestras escuelas, cómo estamos en cada una de estas áreas y a dónde estamos yendo. En lo que se refiere, por ejemplo, que hablamos recién de la salita de 4 y el nivel inicial, salta ya hasta cerca del 99% en lo que es sala de 5, pero en el 2007 teníamos el 26% de los niños de 4 escolarizados. Hoy tenemos el 45% y sigue siendo muy poco. Y apuntamos a tener el 70%. Eso nos implica crear cientos de salas de la edición inicial, capacitar a cientos de docentes y llevarlos justamente a los lugares donde se necesitan. Tener un indicador, cualquiera de ellos, por ejemplo, la repitencia, implica saber qué pasa en cada departamento, implica saber qué pasa en cada escuela. No todas esas escuelas tienen la misma historia, cada escuela tiene su propia historia. No es lo mismo una escuela pluricurso, que es una escuela de mil alumnos, no es lo mismo una escuela del centro de la ciudad de la periferia. No es lo mismo una escuela donde hablan todo castellano y en otra que no hablan castellano, porque tenemos muchas escuelas con interculturalidad, donde tenemos personas que no hablan castellano y tenemos que ponerle un maestro bilingüe. Esto pasa en Argentina, tenemos nueve edades y las personas tienen otro idioma. Y tenemos que llevarle la misma capacitación con la misma calidad. Con lo cual, si bien tenemos más de 1.440 escuelas altas y tenemos más de 430.000 alumnos de la edad superior, la tarea se hace niño por niño o al por hogar o al por escuela, y esto lo saben muy bien. Con lo cual, hay que conocer en profundidad la situación de cada una de esas escuelas, para que todas convergen ese indicador que ellos quieren mover arriba y hacerle bajar un punto. Con lo cual, ¿a dónde y por qué y cómo se va a trabajar en cada una de esas escuelas para bajar ese punto y para que estos 5.000 repitientes menos de salta sean detectados y sean trabajables? Lógicamente podemos hablar muchísimo de la gran cantidad de acciones planificadas hacia el año 2016. Nos establecemos un conjunto de objetivos, que voy a nombrar solamente algunos, y les voy a mostrar prácticamente cuáles son algunas de las acciones que están dentro de esta planificación hacia el futuro. Más bien no hay una escuela, recién hablaba Walter de formar extendida, puedo decir lo mismo de nuestra provincia, estamos llegando a formar extendida, y centrándonos justamente en las escuelas más vulnerables, muchas de ellas también en los centros urbanos, en las periferias de los centros urbanos, en las ciudades grandes, donde esto, 3 o 2 horas más, más la hora de la comida serían 3, estos chicos tienen la posibilidad de actividades recreativas, deportivas, culturales, apoyo escolar, poder de comer, todo eso implica ser una nueva infraestructura, nosotros empezamos a trabajar en 50 escuelas, que para nosotros es muchísimo, en estos lugares estratégicamente pensados, no es suficiente para todo, pero es muchísimo. Y vamos a buscar, lógicamente, cada vez que cumplamos un paso, buscar un paso nuevo. Obviamente, ampliar los centros de actividades juveniles, que lo deben conocer, casi ampliarlo en un 50%, trabajar con estos planes de mejora institucional, y cada una de estas escuelas detectando básicamente esta heterogeneidad que tenemos, para mejorar la calidad, lógicamente, al enseñarse y combatir todos estos festeros que estamos abriendo, básicamente, en secundaria, tratar de competir con la gran cantidad de estímulo que tiene un joven para abandonar la escuela. Un chico que abandona la escuela es un chico que ya viene siendo abandonado también por otras cosas. Nosotros, no solamente lo queremos retener, sino que queremos recuperar a quienes que ya van a abandonar la escuela, para eso se vengan a la estrategia que estamos contando. Tenemos escuelitas secundarias, que tienen una matrícula de uno, dos, tres chicos. En este caso, trabajando con distintas estrategias que hagan posible que nosotros les podamos llevar una educación de calidad, con UNICEF estamos trabajando ahora con el prototipo de 10 escuelas, plurales con entornos TICS. Esto es con un facilitador dentro de cada una de estas escuelas y el docente de matemática conectada a través de sistemas satelitales, que después la hay que diseñar con un entorno TICS a ese alumno o a esos dos alumnos que están con una imposibilidad de aladarse muy lejos en esta gran geografía que tiene la Argentina y en esta gran geografía y difícil que la gente salta tiene al cerro de sus montes. Lógicamente, nuestro gobernador, Juan Manuel Burtuguey, piensa continuamente en la inclusión y ahora ya se ha publicado una empresa para que el 100% de los establecimientos educativos tengan conexión a Internet. Estas escuelitas que vemos acá para el 2013 ya tienen que tener conexión a Internet. Eso acerca muchísimo. En lugares donde llegaba a veces la radio solamente, pero la radio AN y a veces la radio portátil y de esa manera a través de la radio AN se iban enterando que iba a pasar tal cosa en tal lugar. Eso todavía pasa en la Argentina. Nosotros queremos ahora que estas escuelas estén conectadas a Internet, que un docente tenga la posibilidad, que un niño tenga la posibilidad. Obviamente también conectada a las comisarías, conectada a los centros de salud, a los hospitales, a cualquier edificio público, a las plazas, lógicamente, para ser más cerca, para acercar más a los salteños. Salta queda lejos, pero esas escuelas quedan lejos de Salta. Quedan a 8 horas de la capital salteña, 9 horas de la capital salteña, con caminos muy difíciles de acceder y con medios de transporte que muy bien contaban a cabezas, a zonas mulas, a zonas caballos, a zonas viejas. Lógicamente, insistir con la evaluación continua en todo sentido, evaluarlos continuamente, mirarlos continuamente. Si queremos lograr, de verdad, los objetivos de calidad, tenemos que hacer una revisión continua de dónde estamos parados, de cada una de las cuestiones. Y una de ellas, y una de las más importantes, si no es la más importante, es ver cómo vamos a ver el desempeño en cada una de las áreas. En matemática, en natural, en ciencia, en cada nivel, y con cada chico. Y, lógicamente, tomar acciones en aquellas escuelas que hemos notado que estamos débiles en matemáticas. A partir de ahí, se ha implementado un plan de matemáticas para el 2012 y el 2013 para reforzarlas. Podemos continuar por mucho tiempo más hablando de estas cosas, pero quiero destacar algunas cosas que son muy salteñas. Muchas veces, las personas con algún recurso más personalizan algún tipo de jornada expedida, como ser mi idioma, por ejemplo. Además de la jornada expedida, hemos creado un Instituto Salterio de idioma en Capital. En cinco días, se han inscrito 13.500 salterios. Hoy quedan 8.700 estudiando en los Institutos Salterios de idioma. Y, desde niño adulto, lógicamente, aquellos que tienen la posibilidad de manejar un chico en gimnasio o en club, lo hacen. Pero nosotros hemos creado 44 playones escolares para que nuestros chicos puedan ir a que tenemos 5.000 salteritos contra turnos que están yendo también a tener una actividad deportiva cuando salen de la escuela o antes de ir a la escuela. decidimos vencar a la excedencia, vencar a la escuela y además de las 5.000 becas para estudios que da salta a los 1.500 estudios superiores, se han decidido dar de las dos mejores promedios de cada uno de los municipios una beca de 10.000 pesos anuales para que hagan sus estudios universitarios, llevando también una política inclusiva. Haciendo con las universidades, la Universidad Católica de Salta, la Universidad Nacional, una propuesta de una Expo Futuro pensando en los jóvenes donde más de 20.000 salteños de los últimos años han ido a ver las ofertas educativas que tienen, estamos trayéndolo también a Salta Capital y tratando de que el Salta vengan a Buenos Aires y a participar de distintas actividades como Tecnópolis y eso para nosotros que somos de un interior del límite de la Argentina es muy importante para nuestros chicos. Para terminar, hemos creado un fondo de reparación histórica nosotros somos productores de hidrocarburos y tenemos tres departamentos San Martín, un año de Llevarada y la razón de los más pobres de la Argentina Llevarada particularmente no tanto de San Martín donde el dinero de las regalías iban para otras cosas ahora con este fondo de reparación histórica el 100% del préstamo que se ha tomado con garantía de estos fondos van para obras para su departamento y muchas de ellas van para infraestructura escolar devolviendo a la gente que estaba parada sobre las riquezas y sobre un globo de gas por decirlo de alguna manera y no tenía nada natural en su casa y el gas en el capital era más barato. Ahora voy a insistir soñamos con una Argentina inclusiva soñamos porque esta desigualdad es y recién decían que no son los únicos en soñar nosotros nos acompañamos en el sueño de tener una Argentina cada vez más inclusiva de tener una Argentina cada vez más justa yo creo que con lo que vamos contando y lo que vamos viendo y personas como ustedes interesadas en esto esto va a ser posible así que les quiero agradecer nuevamente este breve tiempo que tenemos para conocernos y para conectar lo que está siendo yo creo que la Argentina debe seguir soñando con ser la quinta o la cuarta no sé cómo la están denominando pero que cada vez soñamos que todos juntos vamos a poder lograrlo así que agradecer estos foros agradecer esta discusión pongamos sobre tela de cuya lo que estamos haciendo y vamos para una Argentina más inclusiva y más voluntaria gracias